¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto de reptiles. El día de hoy nos lanzamos a Gilitla, específicamente al castillo de Edward James. Entonces, pues aquí hay muchos reptiles, o sea, no se imaginan lo que podemos encontrar. Anolis, Coritofan, incluso no aquí, pero a lo mejor por la Trinidad, Abronia tainiata, muchas especies. Entonces, la dificultad va a ser grabar y poder agarrar, porque creo que hay ciertas restricciones, más ahorita por la contingencia. Pero pues, ya estamos en el castillo, y pues vamos a ver lo que nos espera adentro. Muchas, muchas plantas, muchas estructuras muy bonitas, miren. Estamos que ir viendo por donde piso. Perdón si no hablo mucho, pero... Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer nada. Qué bonito. Enorme. Cambian de color. ¿Qué más hay? Hasta ahorita no hemos visto ningún reptil, pero... Qué bonito es esto, en serio. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oh, qué bonito aquí. Mira las lianas, qué bonitas. Wow, no lo inventes. Mira las lianas, qué bonitas. 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 Hermoso, hermoso. Hermoso el Pleistiodon. Es hermoso. El primer reptil del castillo de Edward James. Es hermoso. Hermoso el Pleistiodon. Hermoso el Pleistiodon. Es hermoso. ¿Mandé? No. Mira acá está tapado. Hasta ahorita solo hemos encontrado uno, pero a ver qué otro encontramos. Me escapé un poquito de donde estamos para poder enseñarles un poco. Les digo, es algo difícil. Antes tú podías explorar el tiempo que quisieras. Ahorita hay tiempo limitado. No tienes como todo el tiempo del mundo. Entonces, aparte de eso, tienes un guía que te está llevando en todo momento como al recorrido. Antes sí se podía, pues, caminar a libre albedrío y toda esta parte. Pero, pues bueno, las nuevas reglas son así y hay que acoplarnos. Lo que yo quiero buscar y digo, espero encontrar porque la veo difícil. Más que nada, no porque no creo que hay, no haya. Aquí hay muchos. Incluso hablé con otro griega que se especializa en reptiles, pero no nos tocó. Este, que al final voy a hablar con él. Que me comenta que aquí hay muchos coritofanes. Coritofán Hernandesi específicamente. Entonces, eso es lo que quiero por lo menos traerles. Porque creo que, pues, ver uno en naturaleza vale la pena. Y más aquí en el castillo, creo que sería algo épico. Pero, les juro que estoy buscando la forma, pero no, no, no he topado uno. Pero bueno, voy a seguir, voy a seguir buscando y espero toparme con más reptiles. Miren esa serpiente, amigos, mírenla. Miren, miren, miren. Miren. Oh, sí. Esa es una serpiente perico, si mal no recuerdo. Miren qué bella. Serpiente perico. Miren, ya viene por acá. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Serpiente perico. Increíble. Increíble, amigos. Se está molestando un poco, pero... Vamos a... Vamos a seguir grabando. Esta serpiente sí tiene algo de veneno, pero no es letal. Y ahí vamos ya. Llevan dos reptiles. Falta que salga algún lagarto. En especial, les digo, el Coritofán estaría excelente, pero pues... Vamos a ver qué... Ya podemos encontrar por aquí. Ya. 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 con esto nos vamos a despedir pero esperamos que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros esperemos volver cuando ya nos podamos mover con más libertad y que podamos explicarles y enseñarles más reptiles más fauna pero de momento decirles que vale totalmente la pena visitar el jardín, los guías son muy buenos te van a dar una explicación de la historia y bueno independientemente de eso las imágenes que uno se queda son bastante agradables y pues nada, sin más que disfruten este video y esto es el cuarto de reptiles